Combinaba con Arbiti, otra vez con Batión. La tiene para acá el colombiano James. Sigue James. La entregaba bien para Quinteros. Sendoy Ramírez. Lapide Ramírez, Lapide Ramírez, Lapide Ramírez. El rebote para quien es, para un zurdazo. Hay que pegarle bomba. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Banfield A los 36 minutos de este primer tiempo La bomba, la bomba fue de Walter Arbiti Señoras y señores Banfield, si Banfield El último campeón de la Argentina le está ganando al Deportivo Cuenca por 1 a 0 Se desarrolló por la derecha la jugada, llega hasta el fondo Quinteros y aquí los mediocampistas empiezan a trabajar en el rebote Y Arbiti que ha jugado en México, es un golazo Un golazo, porque entiende cómo hay que pegarle Seco, seco, miren que la pelota va girando pero al revés Sin demasiado efecto, pero sí se mantiene en el aire para no irse arriba Muy tarde la reacción, sin agresividad de Cuenca Y Arbiti, acá es Arbiti, un golazo Y fíjate qué detalle que no es Arbiti Gol, Barraza Gol De Banfield Señoras y señores en los 38 minutos de este primer tiempo Banfield le gana por 2 a 0 al Deportivo Cuenca En un ratito, el equipo de Faizioni Que pide calma, que pide tranquilidad Le está ganando al equipo ecuatoriano Por 2 a 0, otro gol de Banfield Y no lo deja recuperarse Sin intensidad en la marca Ramírez, le sacan una pelota a Ramírez Que estaba solo, pero no hizo Uno supone que la libertad es un privilegio que se tiene que ganar Ahora cuando se la dan Señoras y señores, hay tiro libre, corresponde A Banfield, acá no es fuerte al palo del arquero Fuerte al palo del arquero Le iba a decir eso Diego Es fuerte al palo del arquero A ver Fernández A la barrera El remate de Roberto Batidón El arquero da rebote Cantalo, 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 cantalo Gol de Capelito, gol de Fernández GOOOOOOOL 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 De Banfield Fernández que fue al rebote Que dejó otra vez el arquero de RER Señoras y señores Banfield 3 Deportivo Cuenca 0 Cómo le salió de atrás Un defensor se quedó habilitando Y cómo cabeció después Primero Ese era el que remata Después se va acomodando lentamente Y cómo cabecea Porque el arquero lo tenía encima Miren esto Silenciosamente Fernández se va Es batió en el que remata Muy bien por cierto El arquero que la quiera asegurar hacia abajo Y cómo cabeció Con el arquero encima la puso contra un palo Si la tiraba hacia adelante directo Rebotaba en el arquero MOTOMER La moto número uno en Argentina MOTOMER Un equipo que es práctico Que es eficaz Pero que también es cuidadoso de la estética Muchas veces Banfield Marcando goles de facturas importantes Como el último fin de semana En el Clásico del Sur Señoras y señores Porque dónde está Lo lindo y lo feo del fútbol Acá no hay Tres gambetas Pero la jugada es Correctísima Correcta